¡Mamá, se acabó la leche! El domingo la aparente oferta. ¿A esperar ofertas? Me loca, yo necesito precios bajos todos los días. ¿Mamá? Ya no hay shampoo. Tampoco esperamos en el supermercado. ¿Esperamos el viernes? En Plaza Bea no esperas. Aquí hay precios bajos todos los días. Y es momento de comprar aceite, ¿no? Todavía. Estoy esperando los superprecios del fin de semana. Aquí lo espero. ¡Lero, lero! La verdad es la verdad. Los precios bajos solo sirven si los tienes todos los días. Y esos están en Plaza Bea. ¡Check!